y muy bien esta es la tercera parte del video de la ruta a los ángeles y creo que esta es la ultima ruta el ultimo nivel de la ruta a los ángeles, los ángeles parece que era nuevo y es con lluvia si yo creo que deberíamos colocar esto para hacer lo mas realista pero yo visto las migros que van sin esa ruta el otro dia yo vivo aca en la zona, en la comuna y las migros yo vine de Valpas y las migros no llegan si yo tampoco lo voy a ir para que sea realista y le va a pasar un paño de vez en cuando para que no se empañe tanto son crudas las realidades que hay en la negra esta negra esta en buenas condicionadoras tienen esta aire acondicionada y la vuelta la 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 Casi gol de Uruguay Le pego a Cavani Tira de esquina Cerramos puerta Pasa este gol Matea Jimenez Y protege el arquero JAPONES Vamos en realidad Hay 70 km Peor 73 con Yuya Con estos buses Hay que arreglar raro Hay frente Cuidado Si viene la contra japonesa Pele izquierda Pele bien los uruguayos Pero La sacan mal La mitad de la cancha de Japón El centro Estaba bien Uruguay Lo de Cáceres Cavani Al medio Un minuto 5 Segundo Seguimos que vamos a pegar El otro Seguimos derecho Así que nos colocamos en este carril El otro Seguimos 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 La El Seguimos 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 hay luz verde ahí paramos en el bus stop este está al frente de unos locales comerciales estamos en el medio final de la ruta yo creo esta es la que tengo para hacer por todas las partes que pasé en la anterior cuidado con esto se maniobra muy extraña hay roja si no no lo veo 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 le pongo la culpa pasó por los rojos así queda parado en mitad de la calle La vida en la calle tira a reversa Buen día Va pasando la gente Tiene que pura haber pasado ¿Qué es eso? Está re faloso el ambiente Está hecho todo esto Está re faloso Hay que tener cuidado Aquí hay que ver a otro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya hermano Oh, esa agua chusa de tu madre Me chocaste No hay que ver que me cuentan a mi por lo que me cuentan a mi como por el caballo que me cuentan a mi que es curioso a mi chocándome sapo culia ahi esta ya completado rota completa asi que termino este video si deisle like a los videos anteriores si se les gusto suscribanse al canal que viene mas videos de estos gracias